Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal Y bueno supongo que como yo están emocionados porque tenemos nuevo reinicio del pura ficción Aquí ya podemos ver que Yankee va a ser uno de los jefes a los que esta vez tendremos que derrotar Así que pues vamos allá, fábrica de rumores, así se llama esta actualización Y vamos a ver el daño con el tiempo que reciben los enemigos aumenta en un 35% Y el daño que infringe los enemigos que reciben este daño se reduce en un 35% Además bien el daño que nos inflingen se reduce en un 35% Bastante 35% por aquí Pero ya vemos que el daño con el tiempo va a ser logot para pasar este reinicio Que bueno yo que no tengo subidos a personajes como Zampo ni tengo a Black Swan Pues en esta ocasión los voy a extrañar un poco Pero aún así veamos los bonos secundarios Gracias el efecto de ruptura de todos los aliados aumenta en un 30% Ya al romper la debilidad de un enemigo Todos los enemigos son afectados o sea aunque solo rompamos la debilidad de uno Todos son afectados con intemperie y reciben una cantidad fija de daño de viento Todos los enemigos son inmunes a los estados negativos de control Todos los enemigos son inmunes a estados negativos de control ¿Hay algún personaje que ponga un estado de control? O sea de nuestra parte Bueno a menos que lo que sea congelación y aprisionamiento cuenten como estados de control Eso si no sabría decirles Pero si es así entonces digamos que los personajes de hielo y de imaginario están nerfeados Aunque no creo Luego tenemos la habla del borracho Después de que un aliado ataque a un enemigo con la habilidad definitiva Si el objetivo está afectado con 1, 2 o 3 estados de daño con el tiempo Cada estado infringe inmediatamente un daño equivalente a 60, 100 o 150 de su daño original Esta habla del borracho es para los que puedan jugar equipos Que si puedan poner los 3 estados negativos Por lo menos 3 de los 4 O sea que pueden poner quemadura, sangrado, electrocución o intemperie 3 de esos 4 que serían los equipos de Kafka Pues entonces aprovecharían este Y por último tenemos rumor Cuando un aliado ataca a un enemigo lo afecta con intemperie Y el objetivo recibe una cantidad fija de daño con el tiempo De viento al comienzo de cada turno Digamos que este es un bono un poquito más general Equipos de ruptura como los de Butil, Farfly o pues Rapa Deberían utilizar el de Gracia Equipos de la anilidad Sobre todo los de Kafka El de habla de borracho Y para todo lo demás el de rumor Sobre todo por ejemplo los de ataques adicionales Creo que este de rumor los beneficiaría bastante Pero bueno vamos a ver Ya saben que la sala 1 normalmente tiene lo mismo que la 3 Si en la 3 están estos En la 4 debería estar Yan King Pero bueno vamos a desafiar la etapa 3 Equipos para superación Vamos a ver Ya aquí tenemos algunos que se rushearon a este modo Normalmente siempre me sale el Shadow King Y aquí no me salió Vamos a ver en la primera mitad El primer nodo Equipo de ruptura En la segundo equipo de Dots A ver del viajero Nodo 1 Este fue al revés En el nodo 1 utilizó los Dots Y en el nodo 2 los de ruptura Pero ruptura con Lin Sha Sibian Uy arriba un equipo de adicionales Y abajo un equipo de Dots Uy pero 2 con Yao Kyu Uy me pregunto si este Yao Kyu será E2 Vamos a ver Idolones Uy si es E2 Los que tengan a Yao Kyu en E2 Uy ahora si que van a aprovechar Este bono Shaolong Solo consiguió 2 estrellas Vamos a ver Un equipo de Kafka Black Swan abajo Y arriba un equipo de adicionales Yo creo que Tal vez sea porque sus personajes No están completamente subidos Por ejemplo es una Jerta en 75 Quien sabe como están sus habilidades Miren Todavía le falta bastante A ver como esta pela Su Huo Huo Todavía tiene chance de mejorar a sus personajes Y se lo podría pasar con las 3 estrellas Por último Reze Arriba un equipo de adicionales Con Jade más Himeko Aunque bueno Si aquí en lugar de Jade Pusieras a la trazacaminos Podrías hasta jugar un equipo de ruptura a Himeko También es muy buena en eso Y abajo equipo de Nelidad con Akeron Si actualizo me salen otros Miren ahora si me sale Shadow King Que a él si que le gusta utilizar a Jun Lee para todo Pero bueno sigue funcionando bastante bien Que bueno utilizó el rumor Si les digo que este bono secundario Es bastante bueno para los adicionales Y luego abajo un 2 con Kafka Abajo Akeron con Jerta, Netsu Y arriba también Jun Lee, Clara Magatsu Akeron arriba Ruptura abajo Adicionales arriba Akeron abajo Como ven personajes como Akeron Siguen siendo bastante fuertes Digo no está literalmente hecha para los equipos de Dodge Pero funciona Pues vamos a ver que equipo prueba esta vez Aprovechando Se supone que ya está Debería estar ya la nueva mecánica Porque en la charla de desarrollo Antes de que saliera esta versión Mencionaban que en la siguiente Pura ficción ya debería estar lo de Hacer daño a los enemigos chiquitos Y que el jefe también reciba daño Pero no estoy del todo seguro Los elementos recomendados para arriba Son cuántico Y físico Hmm Que podría llevarme Podría llevarme a Suegi Y ponerle el equipo de ruptura A ver vamos a probar Que tal me va con ella Aunque pensándolo bien Suegi no es tan buena Contra muchos enemigos Aquí si sería mejor Mucho mejor Jade Entonces creo que aquí Mejor me voy a llevar Uno de adicionales Con Clara Así que vamos a poner a Clara Hay hielo no Hielo entonces aquí se viene Herta Obviamente vamos a acompañarlo Con dos buenas opciones O bueno buenas premium Que serían aventurino Y Robin De hecho aventurino iría en medio Y Herta hasta la izquierda Y con ellos vamos a utilizar El rumor Perfecto Ya abajo Aquí si me voy a llevar El equipo de Kafka Aprovechando que puedo llevarme A Kafka When I find Ah No tengo a Zampo Ya al otro Tengo a Keron Pero tal vez sería demasiado Ah Vamos a ver Puedo llevarme a Chispas Para mantener los puntos De habilidad de las tres Y de Sustain Podría llevarme A Galagher Aunque pensándolo bien Me pregunto si me podría arriesgar A enfrentarme a esto Sin Sustain En lugar de Galagher Llevarme a Keron Obviamente aquí si me voy a llevar El de habla de borracho Para que la definitiva Pegue sabroso Y de hecho creo que Creo que así estaría bien La formación Eso si más o menos Recuerdo como dejé a los personajes Ya que el daño Con el tiempo Está bufado Vamos a ponerle A Venturino El de Topaz Robin está bien Herta está bien Ajá Luego tengo a Winaifen Creo que el de Buenas Noches Está bien Y las otras Ya están bien Fábrica de Rumores Bueno aquí nos muestran Lo que ya habíamos visto Aquí podemos usar Técnica de Aventurino Técnica de Robin Técnica de Herta Y atacamos con Clara Me gusta que la mascota Nos acompaña Hasta en estos modos Realmente vale la pena Empezamos bufando Con Robin Viendo que solo hay Cuatro personajes Todavía no han metido La mecánica Qué rayos Qué raro Voy a tener que volver A leer Pero tenía entendido Que ya se iba a implementar Para esta Bueno Definitiva de Robin De una vez para potenciarnos Un básico de Herta Porque ya con eso Tengo la definitiva Perfecto Ni siquiera llegamos Que llegue Que llegue su turno Para ver lo de Lo de la Intemperie Pero bueno Es la dificultad 3 Vamos a atacar a este Que tiene debilidad de imaginario Eso Siempre y cuando activa a Herta Que gana bastante Ahí está Definitiva Uy ahora sí murió Oye no está mal El daño de Intemperie Sí se notó fuerte Vamos a ir atacando Regresamos golpe Ya que salgan más O a poco voy a Ahí está Ahora sí definitiva Para las cuatro Echame un golpe más Todavía puedo tanquearlo con Clara Uy Ya casi acabamos Cómo van mis puntos de habilidad Ah puedo darme lujo Ah Por qué no Vamos a atacar a este Eso Eso Ataquen a Clara De hecho ahora que lo pienso Clara debió ir en medio Bueno no importa Vamos un ataque más Un ataque más Perfecto Tengo otra definitiva De Robin Volvemos al ciclo 2 Ah Que me conviene Pues sí creo que sí Eso ataque de Clara Un ataque físico más Ah bueno Imaginario también Ahí está Tercera oleada Está bueno porque este Se pone defensivo Me regresa el ataque Luego yo se lo regreso Y así Aunque hay que esperar a su turno Para que active eso Bien El equipo de adicionales Realmente luego se juega solo Nada mal El daño de De intemperie Uy Lo que mejoró Jerta en este modo Y todavía puede mejorar más Cuando ahora sí Activen el otro cambio De siempre 5 enemigos También personajes como Junlio Clara O sea si siempre hay enemigos Que constantemente puedan estar Activando sus contraataques Va a aumentar mucho su daño En este modo Vamos a darle al de hasta acá Ok ya salió otro De los gordos Contraatacamos Casi la definitiva Ya tenemos 30 mil puntos Me quedan 2 ciclos Ok ataca Regresamos Lo bueno es que también Adelantan sus acciones Porque así me pegan más Y no salimos de este ciclo Ya faltan pocos Uy de hecho creo que voy a incluso Ganar la definitiva de Robin Eso activan sus contraataques Si Spameo para que no se pase ¿Quién va primero? Uy Jerta Perfecto Me dio la definitiva Dicen que se pueda venir pronto Este una versión Este Alterna de Jerta Bueno más bien la Jerta real Y no las muñecas Uy si eso pasa Seguramente que todos Vamos a querer tirar Uy perfecto Casi con un ciclo de sobra Vamos a la segunda mitad Uy aquí es de los que Siento que también El equipo de dos No tiene tanta sinergia Porque solo puedes utilizar La técnica de una de las Bueno de todas Porque casi Según yo también Con la de Zampo Entras en campo La de Black Swan No recuerdo si Su técnica se puede acumular O es de las que también Inicia el combate Bueno vamos a empezar aquí Ya activamos el beso ardiente Aquí si prefiero que ataquen A cualquiera menos A Keron Más que nada Porque pues ella no Gana nada de que la ataquen Vamos a limpiar de una vez A este Vamos a tirarla aquí en medio Ganamos definitiva Un ataque más Bien definitiva de Gwenife Ahorita vuelvo a adelantar Ok adelantamos a Keron Subimos velocidad Aumentamos puntos de habilidad Uy golpe bastante fuerte Segunda oleada Jake Meitou Vamos a pegar aquí Uy un golpe más a Kafka Un golpe más a Kafka Perfecto Ah pero creo que si pasamos a la A la siguiente oleada Este como se llama No pasamos a la siguiente ciclo Bueno limpiamos estos cuatro Que salieron Adelantamos de nuevo Con Gwenife Yo creo que me va a tocar Hacer un básico Ah ya me acordé Que en este Me animé a ir sin sustain Puede que se me Termine muriendo Aunque la idea era No dejarlos Tener una acción Uy No tuve el punto Para adelantar a A Kegod Depende a quien le pegue Ok lo aguantamos Perfecto Entra nueva oleada Ya tenemos los 60 mil puntos Pero pocos puntos de habilidad Híjole ya se fue Gwenife Lo único bueno Es que en este modo No te piden que dejes A un personaje vivo Aunque bueno Si termino la oleada muriendo Ahí si ya no me ayudaría mucho Bueno por lo menos Ya tengo puntos No puedo elegir el objetivo Ah estoy provocada Entonces tal vez estoy en problemas Bueno por lo menos Ese cayó Adiós chispas Uy Casi me daba un turno Pero bueno Lo logré completar Que es lo importante Vamos a ver Quien conviene golpear 29k Uy si todos se unieran Para atacar a Galagher Neil ya no se armó Ah no puedo creer Que solo hice 30k Ah me afectaron a A Jimeko Y no me había dado cuenta Híjole Gwenife Dime que por favor resistes ¿Mata cuándo? No No resistió Lo malo es que estos enemigos Si no me equivoco Tienen que caer primero Los demás Y luego ya La grande Uy no alcanzo a matar A ninguno ¿Sí? Híjole Ahora si sentí Que me Que me faltó Otro personaje Ataque no aventurino No puedes ir Tan poquitos puntos Me hice Ok y pasando a la sala 4 Aquí hay cosas Bastante diferentes Que hay que tomar en cuenta En primera Retomando el bono De este pura ficción Cuando nosotros Hacemos daño A un enemigo Este adelanta A su acción Un 35% Por lo que si lo golpeamos Constantemente Con 2-3 definitivas Hacemos que ellos Tengan un turno Inmediatamente Lo que es bueno Para los equipos De daño con el tiempo Porque como los enemigos Van a tener más turnos Pues van a estar recibiendo Más rápidamente Este daño con el tiempo Y esto hay que saber Aprovecharlo Pero sobre todo En la primera parte Que está más hecha Para equipos de ruptura Como los de Rapa O Farfly Tenemos al enemigo Del presente Y este puede llegarte A poner Sus propios efectos De daño con el tiempo Y si no limpias Estos efectos Tú también Cuando llegue El turno De tu personaje Puede que pierda Media vida O un poco más De golpe Lo que hace Muy importante Que aquí puedan Llevar un healer Que pueda limpiar Efectos negativos Lo único malo Es que el enemigo Del presente Mete dots A todo tu equipo Y si tienes A personajes Como Galagher Que son lo más Free to play Pues si puedes Limpiar efectos negativos Pero solo uno a la vez Y utilizando su habilidad Básica Por lo que también Si llegas a verte En esos problemas Puedes quedarte Sin puntos de habilidad Que ocupar En tus DPS Este es el principal Problema que encontré Al desafiar la primera mitad Que en los primeros intentos Iba bastante confiado Y sin darme cuenta De golpe Se me moría Algún personaje O no tenía Puntos de habilidad Suficientes Para poder utilizar La curación De Galagher Otro healer Que terminé probando Fue el Wocha El cual a diferencia De Galagher Pues no necesita Que sea su turno Para poder curar Independientemente De si Galagher Tiene su definitiva Que ojo Retomando a Galagher Como su definitiva Golpea a los enemigos Es posible que Incluso los enemigos Se adelanten A pesar de que Él debe ir enseguida Lo que te mete Más en problemas Ya que no puedes Utilizar su golpe Y curar a tu equipo Por eso me gustó Un poquito más Locha que lo tengo Porque si uno De tus aliados Llega a tener Menos del 50% De su vida Pues lo va a curar Automáticamente Por lo que iba Un poquito más seguro Con él Pero tampoco demasiado Yo creo que La clave de esta Primera mitad Más que tener A Rapa o Farfly Es si tienen A Ruan Mei O a Linxia Ruan Mei Porque a pesar De que puedas Adelantar una acción De enemigo Gracias a que Ruan Mei Con la flor activada Los retrasa Al tener su turno Avanzado Van a tomar Todo el daño Con el tiempo Que tenían acumulado Pero van a seguir Estuneados Lo que evita Que te sigan Atacando O poniendo Más dots Por parte de Linxia Ella si es capaz De limpiar Efectos negativos A todo el equipo Cuando su invocación Ataca Lo que termina Siendo clave Justamente En el primer nodo Y es que Recuerden que se dividen En tres oleadas La primera oleada Tiene a los enemigos Del presente A los perros Y algunas bestias Pero son sobre todo Los presentes Los que pueden llegar A te a poner Muchos dots Pero a ellos Con algo de cura Pues puedes superarlo Pero en la oleada Dos que vienen Los bichos Si logras Que ellos se potencien Y exploten Aún así Tengas una buena Resistencia A efectos Más de una vez Te va a pasar Que te van a llegar A stunear A un personaje Bueno en este caso No te lo stunean Sino que te lo ponen En provocación Lo que solo les permite Utilizar ataques básicos Pero les bloquea La definitiva O ataques Que puedan hacer Pasivamente Por ejemplo Cuando yo llevaba Jimeco Y me llegaban A afectarla Pues ya no podía Activar su ataque Adicional Aunque ya tuviera Las tres cargas Y ya que la explosión De los bichos Le pega a todo tu equipo Depende tu suerte Pueden llegarte A provocar A tres o cuatro Miembros de tu equipo Y si bien todavía Puedes completar El combate Seguramente Pierdas demasiado tiempo Y no logres Llegar a una puntuación Muy alta En la tercera oleada Tenemos a Bronia Y en si no es Tanto un problema El problema es Que adelanta demasiado A los enemigos Del presente Lo que al dejarles Spamear su habilidad De dots Hace que tu equipo O tu personaje Pueda llegar a acumular Hasta ocho efectos negativos Y cuando llegue su turno Va a terminar explotando Por lo que de vez en cuando Checa tu personaje Y ve cuánto daño Podría tomar En su siguiente turno Y así te preparas Para hacer algo al respecto Ya sea utilizando Alguna habilidad De tu healer Para limpiar efectos negativos O de algún soporte Que tengas Para pasarme Esta primera mitad Primero probé Con equipos Bastante free to play Que serían La trazacaminos de la armonía Galagher Gunaifen Y Himeko Pero muchas veces Con estos personajes Son bastante de cristal Y con galagher No puedo curar a todos Terminaba muriendo O sacrificaba turnos Curándome Y no haciendo daño Así que si tuve que irme A algo un poquito más fuerte Cambiando a esa Gunaifen Por Farfly Y de hecho el equipo De Himeko Más Farfly Más galagher Más la trazacaminos Iba bastante bien Aunque si de vez en cuando Tenía cuidado De que no me mataran Pero aunque con algo De dificultad Llegaba a ser por lo menos Los 30 mil puntos Que son necesarios Ya cuando cambiaba A Himeko Por Runmay Y ya tenía un equipo Un poquito más premium Y aparte que mi Farfly S2 Pues ya superaba Los 30 mil Sin tanto problema Aunque hasta eso Vi que Farfly Realmente Como lo máximo Que hace Es daño de Blast O sea que ataca A 3 al mismo tiempo Cuando estamos En la última oleada Con Bronia Si se siente Que pierde un poco Al no poder atacar A los otros Ya que les recuerdo Que en el pura ficción El jefe siempre va a tener La vida bloqueada O sea se puede quedar En 1% de vida Si no han eliminado A todos los aliados Que van con ella Así que siempre En la tercera oleada Céntrense primero En los enemigos chiquitos Y dejen al jefe Para el último Aunque bueno Esto va a cambiar En el próximo pura ficción Pero para este Todavía tienen que tenerlo en cuenta Luego pasando con la segunda mitad Aquí como hay mucha debilidad Al rayo y al viento Está claro que está hecho Para los combos De Kafka más Black Swan Pero yo no tengo a Black Swan Así que tuve que irme Con un Kafka Acheron El cual no fue un mal equipo Y lo terminé completando Con Gunai Fen Para hacer quemadura Y también con Aventurino Que lleva el cono de Topaz Así puedo cargar Bastante rápido La definitiva de Acheron Y empezar a limpiar oleadas Aunque eso sí Hay unos cuantos problemas En la oleada número 1 De hecho es la más sencilla De todas Ya que si bien Las enemigas De las sombras Pueden llegar a estunearte Necesitan cargar sus habilidades Y tienes tiempo suficiente Para derrotarlas O por lo menos Romper su firmeza La oleada 2 El único problema Que tiene Es el robot Que llega a ponerse escudo Ya que recuerden Que ni siquiera Una definitiva De golpe Puede quitarlo Por lo que recomiendo Que siempre que los muñequitos Se pongan Bueno los robots chiquitos Se pongan el escudo Utilices a tu soporte Como Aventurino O el que menos pegue Para quitarles ese escudo Y ya después soltar La definitiva Que tengas guardada Otro personaje Que me hubiera gustado Probar Era Black Swan O Zampo Pero no los tengo subidos Zampo realmente no me gustó Y Black Swan Aunque si la quería Nunca tuve la oportunidad De tirar por ella Porque os salió Un personaje más roto Después de ella Y los Hades estelares Aunque no son tan pocos Pues tampoco nos alcanzan Para todo Otra combinación fuerte Aquí sería Para los que tienen A GeoQ Y aunque yo pensé Que para el equipo De Akeron El bono que da Más daño A las definitivas En base a que tantos Efectos de daño Con el tiempo Tiene el enemigo Al final no lo fue tanto De hecho para este equipo Conviene más utilizar El bono de rumor Que pone el efecto De intemperie Después de cualquier ataque De hecho si su Kafka O Gunna Fend Llevan el set de artefactos Que se potencia De tener tres dots diferentes Y como yo No tienen a Black Swan Ni a Zampo Entonces les conviene Bastante utilizar Ese tercer bono Yo solamente Al cambiar del bono De la definitiva A este bono Pasé de llegar A unos 28 mil Más o menos De puntos A pasar de los 35 mil Que ya puedo decir Un gran cambio Para mí Este pura ficción Fue de los más difíciles Que he jugado Ya que normalmente Llegaba con soltura A los 35 mil puntos En cada sala Y esta vez Estuvo un rato Intentando por lo menos Llegar a los 30 mil De hecho me sorprendió Que a pesar de que Tengo a Farfly en E2 Aún así no se me hizo Tan fácil El primer nodo El cual definitivamente Está mucho más hecho Para Rappa Que para ella En este momento Lo malo es que A pesar de que Rappa Puede estar muy godorita Para las siguientes rotaciones Dependiendo los bonos Y enemigos Puede que no sea tan fuerte Aunque por su daño De Blas Genaria Creo que el pura ficción Va a ser un modo En el que siempre La podamos lucir De parte de la segunda mitad Yo creo que Los que no tengan A Keron y Kafka Si se les puede hacer Bastante difícil Esta segunda parte Ya que de manera Fleet to play Winai Feng Junto con Zampo No se me hacen suficientes Para poder conseguir Los 30 mil puntos Y esta vez También debo agradecer A Tommy Ya que me prestó Su cuenta La cual cuenta Con una Rappa N1 Y aunque no tiene Su cono promocional Por lo menos Tiene el de 4 estrellas Donde aparece Sonday refinado al máximo Y bueno Aquí no hay nada De problemas de energía En primera Porque tiene muchos enemigos Con los que recargarse Y en segunda Porque gracias A la primera ídolón Una vez que acaba Su estado potenciado Obtiene algo De energía de regreso Lo que hace que Cada que termine una definitiva Ya pueda tirar la siguiente Aquí utilizó El equipo de ruptura También clásico ¿No? Galahe Royal Mail Atrazacaminos Que ojo Que yo ocupé Este mismo equipo Que no está tan diferente Buildeado con Farfly N2 Apenas si superé Los 32 mil puntos Pero aquí Con una Rappa N1 Sin problema Logró hacer Los 40 mil puntos Completitos Así que se nota Que este pura ficción Realmente está hecho Para el personaje Estuve probando Más composiciones Pero pues les muestro La más clásica Rappa seguramente Se convierta En uno de los mejores Personajes para este modo Pero tampoco Quiero emocionarme De más con el personaje Ya que recuerden Que todavía estamos En la versión Donde salió Así que claro Que todos los modos De combate Van a estar hechos Para que lo pase fácil Lo bueno va a ser Probarla en las siguientes Versiones Donde ya se frente A carencias Como no enfrentarse A enemigos Con debilidad A su elemento O tener problemas Con la recarga De energía Otra cosa Que también me gustó Bastante del personaje Sobre todo A baja inversión Comparada con una Farfly Es que si consigues Equilibrar su recarga De energía Y poder estar ciclando Bien sus habilidades Definitivas No te gasta Demasiados puntos De habilidad Y que incluso En este equipo Gastando siempre La habilidad básica De la trazacaminos Te sobran los puntos Lo cual está perfecto Para esta pura ficción Porque les digo Que de vez en cuando Akeaki aprovechará Galagher Para poder limpiar Los efectos O bueno Los dos Que le hayan puesto Algún personaje De tu equipo Y gracias a que Rappa Pues no consume tantos No hay un momento Donde te quedes Sin puntos de habilidad Lo cual me parece Bastante bien Otra cosa Que debo mencionar Es que wow La build de ruptura A veces no es fácil De conseguir en artefactos Y aunque todavía Se pueda mejorar La build de esta Rappa Me sorprendió Que llegaba A unos daños Bastante altos Y no necesariamente Cuando golpeaba A 5 enemigos Sino que incluso Cuando solo golpeaba A 3 O ya solo A Bronia Rappa tiene bastante Potencial de mejorar Ya pronto va a salir Fugue Que parece que va a tener Sinergia con este personaje Pero ya que no es Contenido oficial No podemos asegurar Que también vaya a Ney Realmente No les voy a mentir Después de utilizar A Rappa un rato Si estoy bastante Tentado a tirar Por ella Ya que tengo Los jades Y bueno Las tiradas suficientes Como para arriesgarme A que me salga En el 50-50 Y si me sale También tirar Por su cono de luz Y es que algo Que me gusta De mis DPS Es que se sientan Cómodos de jugarse Es por esa razón Que mi Akeron Lleva su cono de luz Y creo que Rappa Aunque tenga muchas opciones De la erudición No hay ninguno Que me apoye bien En lo que es La recarga de energía Así que si me animo A tirar por ella Solo es porque También puedo ir Por su cono de luz Además que con un poquito De fe Todavía siento que Podría conseguir A Zonday En la siguiente versión Ya que todavía Me faltan todos Los eventos De esta 2.6 Incluyendo todo El nuevo universo Desconocido Ya que como les dije En otro video Me he estado centrando Más en los modos anteriores Para ya poder Tomarme con calma El nuevo Para el segundo nodo También pude aprovechar En la cuenta de Tommy Que aunque no tenía Kafka Tenía personajes Como Black Swan Y Yaukyu Así que también Pude probar Que tan bien Iban estos personajes En un pura ficción Que pues está hecho Para que brillen Por lo menos Lo que es Black Swan Considero que Yaukyu si hace falta Que esté en E2 Para que sea muy bueno En Dots Pero aquí como está Acompañando a Keron Pues va bastante bien Y aquí como si tengo Tres tipos de Dots Diferentes Que es el de rayo El de viento Y el de fuego Pues si pude aprovechar Un poco mejor El segundo bono De este pura ficción Que es el que aumenta El daño De las habilidades definitivas En base a que tantos Dos tengan los enemigos Algo que me gusta De Yaukyu Es que una vez Que puedes poner Su habilidad definitiva En campo Ya después puedes utilizarlo Como batería de puntos De habilidad Para los otros dos personajes En este caso Para protegernos Aventurino sigue siendo De las mejores opciones Aunque si no lo tienen A él Por las debilidades También podrían ocupar Una Huohuo O una Bailu Que pues ya sería Un poquito peor Esta Keron También tiene su propio Cono de luz Por lo que Greisa, Yaukyu Y los demás Recarga bastante rápido Sus habilidades definitivas Y por lo mismo Que les dije del bono Pues pega bastante bien Tal vez es demasiado Lo que también Me tentó un poco A conseguir a Yaukyu Una vez que regrese Lo malo es que Ya estamos tan cerca De la 3.0 Y las noticias De los nuevos personajes Que va a estar difícil Tener tantas opciones Y decidir a qué tirar Como les dije aquí Lo más molesto De esta segunda mitad Serían las brujas Porque pueden llegar A afectarte Con algún stun molesto Pero si como aquí Tienen un aventurino Seguramente que no tengan Ningún problema A menos que tengan Mucha mala suerte Porque también llega a pasar A pesar de que aventurino Te dé una resistencia Bastante alta A efectos negativos De vez en cuando Se te puede pasar uno Digo así funciona La probabilidad Solo vean a esos Que tienen 100 de probabilidad Y aún así fallan críticos No les voy a mentir Todavía no sé Cómo funciona realmente Bien las habilidades De Black Swan Si es necesario Que esté utilizando La habilidad básica A todos los turnos Pero por lo menos El daño que veía Me iba gustando Aparte que también Logré llegar a los 40.000 puntos Aquí Tenía bastante rato Que no veía Un 80.000 Después de completar Un pura ficción Ya que siento Que en los últimos Ya me empezaba A quedar un poco atrás También he visto A otros creadores Decir que De los 3 modos Endgame del juego Este es el que Se les complica más Y tal vez Una de esas razones Sea que los personajes Que más esquipeamos En su momento Sean los que son Mejores para este modo Como puede ser Jun Lee Jade Lin Sha Y ahora mismo Rappa Pero ustedes ¿Qué opinan? ¿Cómo les fue En este pura ficción? ¿Lograron llegar A los 80.000 puntos? O como yo Hay algunas salas Que les están dando Bastantes problemas Yo como les digo Creo que la primera Es la más molesta Porque si te descuidas Puedes llegar a perder Algunos de tus personajes Y ya cerrando el tema Hablando de Dots Otra cosa que sentí Sobre todo en la sala 3 No tanto en la 4 Es que ya falta Que salga Un personaje Que pueda aplicar Sangrados Pero en Aria ¿No creen? El único personaje De Dots físico Que tenemos Es Luka Pero admitamos Que se siente bastante flojo Si no estamos yendo Contra un jefe poderoso Porque si Luka sería De lo peor Que podrías poner En un pura ficción Así que esperemos Que en la próxima saga Este arquetipo Reciba más personajes Sobre todo Porque los mains Kafka Ya se los merecen De quemaduras Gunai Fen Todavía está bien Pero si vería Una mejora a ella Digo salió Yaokyu Pero ese si va Completamente ligado A Keron No tanto a Kafka Si no es que está en E2 Para mi Yaokyu en E2 Ya también sirve Bastante bien para Dots Pero si no está Así de invertido Solo puedo ver Lo correcto En los equipos De Akeron Pero bueno También he probado Poco a este personaje Así que ¿Ustedes qué opinan? Y bueno Al final decidí Despedir a Rapa Justo como la recibí Haciendo 5 timidillas A ver si me sale El último personaje Que me salió Feishao Así que me estoy jugando Otro 50-50 Aunque esta vez Ya llevo bastante tiradas Llevo 68 Así que tirando 5 Me pondría en la tirada 73 A las puertas del Zupiti Vamos a ver Si Rapa quiere salir Con estos 5 deseos Y si me sale También tiro por su cono de luz Si no sale Pues ni modo Tendré que despedirla Y esperar a que regrese A ver como ha evolucionado El juego Y si ha mejorado O empeorado Esperen Ahora que veo El último que me salió Fue Yukon Así que tal vez Tampoco me salga Nada de 4 estrellas Pero bueno Primera timidilla Nada Segunda timidilla Vamos Vamos a ver Voy a dejar a Pompom A ver si aunque sea Es de 4 estrellas Aunque lo dudo Ok Tercera timidilla Tercera Cuarta Saldrá No saldrá Saldrá No saldrá Cuarta timidilla Quinta timidilla Y nada Cerramos con un antagonista Pues ni modo No quiso salirme No La ludopatía Me está atacando Hasta el siguiente 4 estrellas Suscríbanse a mi canal Bueno No me hagan caso a mi Háganle caso al cono Tercera timidilla Tercera timidilla